SEMANAGUA TENOXCATLALPAN Todo el mundo es tierra tenoshca, este es el concepto que da fisonomía al pueblo azteca, denominado así porque salieron de Aztlán, lugar de Garzas o de la Blancura. Guiados por su dios Huitzilopochtli, se convierte en el pueblo del sol, esta es su promesa. Os digo en toda verdad que os haré señores, reyes de cuanto hay por donde quiera en el mundo, y cuando seáis reyes tendréis allá innumerables, interminables, infinitos vasallos que os pagarán tributo, y todo lo veréis. Enseguida los aztecas comenzaron a venir hacia acá, existen, están pintados, se nombran en lengua azteca los lugares por donde vinieron pasando los mexicas. Y cuando vinieron los mexicas, ciertamente andaban sin rumbo, vinieron a ser los últimos. Al venir, cuando fueron siguiendo su camino, ya no fueron recibidos en ninguna parte, por todas partes eran reprendidos. Así, en ninguna parte pudieron establecerse, solo eran arrojados, por todas partes eran perseguidos. Por los pantanos, entre las plantas acuáticas y los carrizos, encontraron la señal. Erguida el águila sobre el nopal se despliega y come, el lugar en que es desgarrada la serpiente. Erguida el águila sobre el nopal. Gracias por ver el video.